Hola, buenas noches. ¿Cómo les está pasando? ¿Con quién vinieron? ¿Con su amigo o con su amante? ¿Qué tal? ¿Una chica? ¿Un choc? ¿O quizás una maravillosa apasionada? ¿Yo? ¿Un guiso de montón? ¿Riquísimo? ¿Lo tengo? ¿A disfrutar del espectáculo? ¡A disfrutad del espectáculo! Cedicienta Andrés udah me vio pasaba Cedicienta ¡Lo hicimos! Cedicienta Bucamera ivilitten No me piden, hay también un café con tres aves en la mesa, bueno, eh, ni una persilada, ¿por qué voy a crecer una dieta? Felicienda, ya, la frente. ¡Ah, culiaca, aplastada! ¿Qué le dices, Felicienda? ¿Qué huele te bebida de marquillita? Chicas, vengan, escuchen esto. Bueno, yo ya me adelanté y me cambié. Felicienda, tencen primero y después la dejo preparada. El rey invita a todas las solteras del rey a la fiesta que se va a celebrar hoy. Vamos a tirar la casa por la montaña, va a salir de toda la noche, con DJ Gabriel, con motivo de elegir a la futura esposa del frío. ¡Ah! 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 Felicienda, tenis, ponete el tiro y nos vamos. No, chico, no quiero. Tengo una idea, llámame a Rita. Sí, a, 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 a. Bueno, la voy a hablar. A, 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 a Ah, nada, 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 nada. Nada, 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 nada. ¡Ah, lo ab áñito que eftermigo! Ahora, necesito un abo, un arco, abrirme una cuenta de Twitty y traerle dos bestias. Bueno, pero todo esto vive el acus de origen ahí. ¡Aquí tente! ¡Boc! ¡Yang a pegar y pelear! ¡Gracias! ¡Gracias, señor! ¿Cómo fue lo que la debe ser? Bueno, sería un repuesto, una diona con el tipo de trabajo que yo haría en mi taller. O me llevo una, cuatro mil pesos con 50 centavos. ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Eh, eh, eh, feliz! ¡Ah! ¡No! No me importa, me mandaré el nombre de los demás, la mierda de los demás. Está todo con Dios, la niña. Sí, con majestad, que la que, la música, DJ. ¿Quién les habla? Sí, el cambio de la misma. Hola, con la gente, la estrella de esta noche. Los dejo con este tenisla. ¡Vamos para la orquesta! Los interrumpo un segundito para presentarles al artista invitado del rey, Naumé Alcalá. Aumé 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 Alcalá.